hola amigos y amigos de youtube estamos en otro vídeo de gmas play y bueno proseguimos con lucky islands vamos por ello vamos a por la victoria ya sacan la espada de diamante y a mí me dio lag y sacaron otra espada de diamante y más lag y yo saqué otra espada de diamante y más lag y uno se murió ya por la trampa y era de mi team que mala suerte ok más lag pero el bonito pura espada de diamante sacando todo el mundo no me importa no me molesta si lo mato lo mató sol game bien compañero buena 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 por esa compañeros vamos vamos a hacer el camino espero que no haya nadie ahí ok vamos lento pero seguro lento pero seguro lento pero seguro ok llegamos no está mi compañero ya con eso me hago un chico de diamante bueno venga será que él tiene una espada con que defenderse creo que no tiene tengo madera yo no voy a darle una espada a él porque creo que no tiene creo que no tiene espada él así que me parece un poco injusto eso de artemia que él no tenga espada ok me oh my gosh ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Yeah, motherfucker! ¡Yeah! ¡Vamos! ¡Ganamos! ¡Sí, señor! ¡Yeah! Bueno, amigos Proseguimos con Juegos del Hambre Vamos a ganar Una partidita de Juegos del Hambre A ver si es tanto el milagro Si no es que lag molesta o cosas así ¿Quién sabe? O manqueo Yo siempre manqueo, así que eso es seguro No les digo mi internet, es un asco, weón No, yo me voy Pero me voy para donde no, no diga nadie, hermano Porque es que Yo digo me voy, hijo de pucha No, ahí se están dando ya Estoy aquí en un lado donde no hay Donde no No me vayan a matar, hermano Es que no Mi internet está mala Literalmente es mala Internet ¿Qué es esto? ¿Qué es lo puedo? 2 segundos Está mal No tomar de nada Que no겁 Necesitas Ahí va, toca, vamos a salir Uy, no Javier, no Usted fue bien compañero, usted fue bien Por ahí hay buenas peleas Por ahí hay un baúl Pues el masito no lo vio Ay Se fue muy rápido Así que vamos Ya se están andando duro El muro contra el muro Ya se están andando duro Ya se están andando duro Muro contra el muro Jajaja Siempre me gusta decir eso Una biblioteca, viene a matarlo Espero que no me mate el amigo Seguro está crafteando algo Hay alguien aquí Ush, que es esa mamada Ush, si vieron eso Tenía una espada de diamante Jajajaja Me gané la lotería Pero siempre que digo eso No me la gané No, me retiro lo dicho No, no, no me la gané Tengo que apurarme Y mejorar esta espada Lo más rápido que pueda Porque Aspecto Impuje Todo, todo Eso No hay Había un baúl, no? Si, había un baúl Si saco todo Si saco todo Que nos subimos El casco yo creo Creo que nos queda para el casco Ah, el arco, el arco, el arco No, el casco, el casco Mejor el casco, mejor el casco Proyecto, uff, claro ¿Cuánta experiencia me quedó? ¿Suficiente por un arco? Vamos Ya mucho Uy, Javier No, te vas a la larga Ah, ya va a empezar Bueno Empecemos No, no muestre las ganas Uy, se está mal equipado Que quien sabe que Vamos a matar a ese Porque ese es el que está más fuerte Vamos a matar a ese porque ese es el que está más fuerte Vamos a matar a ese porque ese es el que está más fuerte Vamos a matar a ese porque ese es el que está más fuerte Vamos a matar a ese porque ese es el que está más fuerte Vamos a matar a ese porque ese es el que está más fuerte Vamos a matar a ese porque ese es el que está más fuerte Vamos a matar a ese porque ese es el que está más fuerte Vamos a matar a ese porque ese es el que está más fuerte ¡Suscríbete al canal! 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 muralla acá, si, doble muralla, eso, perfecto pero es peligroso porque si ellos rompen la de arriba y yo arriba ya había, si, arriba ya había tapado listo, bueno, entonces ahí estamos bien tengo que andar pilas mirando que no se nos vayan a meter que si se nos meten, de todas formas valió verga esto uy, me asustaron el que dice, cayó el huevo del equipo verde cayó el huevo del equipo verde voy a por más oro cayó el huevo del equipo rojo, uy, alguien está emocionado ah, nuestro Jubernau, nuestro compañero nuestro compañero se, se emocionó, eso es bueno nuestro compañero se emocionó, eso es muy bueno y yo también estoy inspirado, él me inspira a mí a seguir adelante ok, entonces voy a seguir protegiendo bien nuestro huevito mi trabajo es proteger mi huevito nadie vendrá a matar mi huevito nadie se atreverá a tocar mi huevo porque yo soy bien pro porque yo soy bien pro si que nadie tocará mi huevito porque yo soy bien pro porque yo soy bien pro nadie tocará mi huevito ya solamente queda el huevo del equipo amarillo y el huevo del equipo naranja y yo soy del equipo naranja ¿cuánto es que vale el pico? vale 10 creo no me equivoco vale 10 voy a comprar el pico voy a comprar más obsidiana voy a comprar más obsidiana y voy a comprar el pico que lo voy a anitar defiende el huevo defiende el huevo defiende el huevo defiende el huevo Javier lo bueno es que el muy bruto se cayó ok si lo vieron no sé si lo vieron amigos había un moradito por acá me tocó ok había un moradito por aquí y apenas que me vio salió corriendo el muy desgraciado ya vamos a ganar ya vamos a ganar así que solamente es que yo defienda el huevo solamente tengo que defender el huevo acá donde estoy yo voy a defenderlo no tengo que hacer más queda un morado y ganamos si lo vieron amigos ustedes si lo vieron cuando yo estaba comprando lo sentí subiendo me tocó subir corriendo de una muy peligroso o sea uno no se puede descuidar un segundo porque le entran le rompen todo a uno o sea por eso que yo tengo vea la protección que tengo yo dos de obsidiana cuatro de obsidiana y aquí en la entrada tengo más obsidiana pero no sé si ir y coger más obsidiana ah pero es que aquí la tengo ah no 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 la iba a comprar justo cuando lo sentía el tipo corriendo no me arriesgo no pero no creo no creo que el tipo el tipo estará escondido uy ya no me fijé estará escondido esperando que yo me descuido voy a ir por el diamante bueno yo no me voy a descuidar yo voy ay míralo ahí ya lo vi aquí aquí ahí ahí está ahí está kill him kill him allá se fue jugernaba darle duro ganamos no pudieron con mi defensa ok amigos este fue el video del día de hoy de minecraft espero que les haya gustado si les gustó la forma en que grabé los videos o sea en la forma en que los edité y toda la cosa porque algunas partidas fueron muy largas y no había casi mucha emoción entonces me pareció mejor recortarlas y dejar las partes que que valían la pena entonces amigos entonces si les gustó el video denle un like y si les gusta mi video suscríbanse hago videos de lunes a viernes nos vemos en el próximo video bye bye ¡Suscríbete al canal!